No, 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 llego el culé del pueblo, no, 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 llego el culé del pueblo, no, 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 no. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi gente, culé del pueblo, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ahora sí me pongo el micro para que me escuchen bien. Gracias por estar aquí, saludos para todos los culés del mundo, todos los culés del pueblo, culés. Muchas bendiciones. Bueno, vamos con una buena noticia el día de hoy. Héctor Ford hasta 2026, renovación del muchacho, un acuerdo para su vinculación con el Barça, con el club, hasta el 30 de junio del 2026. Enhorabuena, quiero decir que a mí Héctor Ford me gusta mucho. Se ha visto esta temporada que ha jugado por la izquierda, la gente se confunde, él es lateral derecho, pero por la izquierda lo ha hecho muy bien. Así que este martes, señores, nuevo contrato, es un acto por la mañana, donde ha estado la pota, ha estado el presidente. Enhorabuena para Héctor Ford, este contrato de renovación. Ha estado también el vicepresidente Rafa Yuste, el director responsable del fútbol formativo Joan Soler, y el director deportivo del club Anderson Luis de Sousa, Deco, ¿no? Como más se conoce, 10 partidos con el primer equipo. Señores, dale like, suscríbete, activa la campanita si te gusta lo que estamos haciendo en nuestro canal. Por favor, apóyanos con tu poderoso like. 10 partidos con el primer equipo, de este modo Héctor ampliará su vinculación de la casa, de la cantera, de la Macías, después que llegó en el 2013-14, procedente de la Anguera, ¿no? Para incorporarse al pre-Benjamin, así que de verdad que mucha suerte. Esta temporada ha sido una temporada donde ha jugado, ha tenido participación, verá siempre el recuerdo. Esta 23-24 ha significado su primer debut también con el Barça, con el equipo de la mano de Xavi. Disfrutó de sus primeros minutos el 13 de diciembre en el partido de Champions ante el Amberes de Bélgica, cuando fue titular en el lateral derecho, y bueno, desde entonces ha jugado otros nueve partidos también, un total de siete partidos de liga, dos de Copa y el de Champions que acabamos de mencionar. Así que bueno, ahí está. Enhorabuena para Héctor Foro, estaremos mostrándole aquí imágenes de esa firma, de esa renovación. También con el Barça Atleti, ha jugado 13 partidos, todos ellos como titular. Tiene un gol ahí en el Barça Atleti de Rafa Márquez y 1047 minutos con el juvenil. Ha disputado un partido también con un gol en la división de honor y un partido más también de la UEFA John Lee. Así que enhorabuena para nuestro Héctor Foro. Aquí vemos imágenes con Rafa, con Deco. La imagen, ahí está, con la masilla. Enhorabuena, otro chico más con mucho futuro, con mucha proyección. Déjame en los comentarios si te gusta Héctor Foro, a mí me encanta. Yo, para mí debe estar ya en el primer equipo y debe estar ahí siendo suplente o siendo el lateral derecho. Ahí no sé si será con D, no sé quién será, pero bueno, a mí me encanta, ¿no? Déjame en los comentarios cuál sería tu lateral, tus laterales para la temporada que viene. Yo me quedaría con Varde y por ahí un sustituto de Varde podría ser, no sé, cancelo, pero cancelo, ya sabemos que las espaldas no las cubre bien y Varde le falta mucho por mejorar. Esto debería ser uno de mis laterales y con Cundé a lo mejor, veremos qué pasa si quieres ser lateral derecho. Dale like, suscríbete, activa la campanita, visca, abrazo el mañana y siempre. Gracias a todos por la oportunidad. Yo soy Rey Kulé Kulé del Pueblo, son ustedes. Nos vemos. Buenas noches. Gracias.